En Pegaditos al Pico, mi gente linda ¡Hola! ¿Qué tal amigos? Les saluda su servidor John Jay Productions y estoy aquí en Blas de Leso En el sitio referente de Blas de Leso es Chicharronada de Carly, se lo recomiendo a todos los contertulios Miren, la chicharronada de Carly es la más recomendada en Cartagena Y hoy tenemos una especialidad, que tenemos zancocho trifásico Mándate al Pena, venga para que conozcan las instalaciones Aquí donde Carly, lo más interesante es la acogida Estar debajo de un palito que te da una sombra súper espectacular Contamos con las manos mágicas, que es la mona, las manos mágicas Miren, una excelente presentación Tienen en cuenta todos los controles de bioseguridad Aquí, se los recomiendo, cartaneros Mándate al Pena, come tu chicharronada donde Carly Y hoy, como se lo dije anteriormente Un tremendo zancocho trifásico con su porción de arroz blanco Ven, yo soy John Jay Productions y me quedo aquí en Los Mejores La chicharronada donde Carly La chicharronada donde Carly